¿Se están yendo de vacaciones o es el exilio voluntario en búsqueda de impunidad? Bueno, eso último es lo que dicen algunos analistas, incluso se discute en grupo de tertulias. Ahí en la tardecita, una conversación en parques centrales, es el rumor que ha ocurrido. Y no solo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, a nivel nacional, le hablo de exfuncionarios que han decidido irse a pasar unos días relax fuera del país, justo antes de que entre el nuevo gobierno, según algunos, huyendo de la justicia de manera prematura. De eso vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Usted ya lo sabe, pero se lo repito, solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional. Oiga, esto es perfecto, ¿eh? Aquí somos entretenimiento, deportes y también noticias. EDN TV, ya saben, y esto es noticias, porque aquí hablamos de hechos que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Justamente el día de hoy, tema exquisito, dirían algunos. Una delicia de tema para poder conocer, indagar y analizar también. Recuerde, la tarea suya es recolectar todos los insumos que le vamos a dar a continuación para que al final de la conversación, al final del programa, perdón, usted pueda generar una discusión de alto nivel. Ahí en la pulpería, en alguna otra tienda de conveniencia, con la familia, con los amigos o simplemente usted solo, sola, analizando acerca de este tema que por supuesto que nos interesa a todos los hondureños. La justicia que podría llegarle a aquellos que formaron parte de gobiernos anteriores, que por cierto, podrían abandonar en los próximos días el país, buscando esquivar esta responsabilidad legal. Algo le voy a dejar muy en claro. No estamos acusando a nadie, porque aquí no tenemos documentos para acusar a nadie, tampoco es la intención, pero sí vamos a discutir un tema que se está tratando en ocasiones de manera pública, en foros de televisión, desde ya, a través de análisis que se han hecho por parte de analistas políticos y también la misma discusión que se tiene probablemente en su hogar, porque en muchos hogares hondureños se han estado haciendo esta pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos que fueron señalados antes de actos irregulares pero que simplemente no fueron alcanzados por la justicia porque se encontraban en el poder? Ahora que ingresa un nuevo gobierno y que tiene como bandera la lucha contra la corrupción, ¿será que sí les va a tocar pagar por algún acto inmoral reñido con la ley? Bueno, eso es lo que se va a saber a partir del 27 de enero, cuando se juramente a la primera mujer en convertirse en titular de casa presidencial, la señora Xiomara Castro Sarmiento, quien asegura que comenzará una refundación del país partiendo del combate a la corrupción y retornándole al pueblo todo aquello que se le ha quitado, pero recuerde usted que para que esto se logre la justicia debe primar. ¿Y cómo va a primar la justicia? Bueno, desempolvando casos de corrupción que se mencionaron en el pasado pero que simplemente se pusieron en una gaveta con llave porque no era conveniente culpar y responsabilizar o simplemente investigar a las personas que estaban siendo señaladas. Y ahora usted me dice, entonces vamos rumbo al exilio, probablemente y justamente así hemos titulado este programa, Rumbo al Exilio, pero también, ¿qué ocurre con Eval Díaz? Es una pregunta que nos estamos haciendo muchos porque recientemente lo vimos salir del país, él asegura que se encuentra de vacaciones, ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a conocer más acerca de este exilio, pero lo pongo en contexto, la pongo en contexto antes de poder presentarle este reportaje. El exilio es una realidad de los políticos hondureños desde hace décadas, justamente después del golpe de estado fueron muchos los políticos que tuvieron que salir huyendo del país para no ser asesinados o encarcelados. Esa realidad podría repetirse 12 años después de gobiernos nacionalistas cuando entra una figura que promete vengar, entre comillas, aquellos actos que se cometieron en 2009 que terminaron con el gobierno del señor Manuel Zelaya Rosales. Muchas de esas personas que salieron del país buscando cuidado a su vida han retornado y mientras unos entran, otros salen. Ponga cuidado. Regresa del exilio. Era el titular de los rotativos nacional para anunciar la llegada al país después de cinco años de Ramón Savillón, ex jefe de la policía de Honduras, quien habría huido para salvar su vida en el gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández por capturar a los miembros del cartel del narcotráfico de la familia Valle Valle. El retorno del exfuncionario policial se dio tras confirmarse el triunfo presidencial de Xiomara Castro Sarmiento en las elecciones generales de 2021. Es durísimo, pero a veces Dios fortalece. Dios es el primero que le vamos a dar la gloria y la honra. Porque recuerden que yo salí, pero hay compatriotas que fueron caminando, igual que yo me fui. Yo huí, huí por mi vida. ¿Pero por qué? Por haber servido al pueblo, en el cumplimiento de la ley y para que el pueblo tuviera esperanza de muchas cosas. Mientras unos regresan para rehacer su vida en Honduras, otros estarían negociando refugios temporales o permanentes en varias naciones del mundo para poder huir de la justicia política que podría aplicar el nuevo gobierno. El primero en elevar sospechas fue Valle Díaz, quien salió del país en un vuelo comercial en los primeros días del mes de enero bajo la excusa de vacaciones. Además, se ha conocido la renuncia a cargos públicos de funcionarios destacados en las municipalidades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, lo que hace creer que estos políticos estarían evaluando la posibilidad de exiliarse de manera voluntaria para poder evadir cualquier responsabilidad legal que les impute en un futuro próximo. En grupos de tertulias y redes sociales, se maneja el supuesto que desde hace algunos meses se están emitiendo pasaportes diplomáticos a varias familias ligadas al actual gobierno para facilitar su salida del país en caso de emergencias, extremo que no ha sido confirmado ni desmentido por parte de las autoridades migratorias, por lo que de momento siguen siendo solo rumores. Lo que sí se puede confirmar es que en las próximas semanas y meses continuarán cruzando la frontera personajes y personalidades que regresarán a casa después de no pisar esta tierra santa durante años por temor a ser encarcelados o asesinados. En esa lista se perfilan el exalcalde sanpedrano, Rodolfo Padilla Sulceri, y el exministro Enrique Flores Lanza, quienes ya tendrían acuerdos para hacer borrón y cuenta nueva una vez que vuelvan al país. Son rumores, son rumores, dice la canción, pero probablemente se confirmen en las semanas que vienen. Recuerde, la próxima semana, el 27 de enero, seguramente a la nueva presidenta Xiomara Castro Sarmiento y probablemente después de la juramentación muchos estén abandonando el territorio nacional. Eso es lo que se supone. Vamos a avanzar y conocemos ahora esta historia, la del señor Eval Díaz, una persona que salió del país, se fue de vacaciones, levantó sospecha y justamente la gente en redes sociales nos decía, háganos un recuento de qué es lo que ha sucedido con Eval Díaz y por qué razón tendría justificación para irse antes del país y evadir la justicia. Aquí está. Pasó de ser un desconocido a uno de los hombres con mayor poder político en Honduras entre 2014 y 2021. Antes de ese tiempo, su participación pública era tímida y su apariencia reflejaba menos privilegio. Hablamos de Eval Yair Díaz Lupien, un abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que desde 2003 hasta finales del año pasado ocupó cargos públicos en gobiernos nacionalistas y se volvió eje central de grandes controversias. Aunque su carrera política ya era destacada, fue a partir de 2005, tras conocer a Juan Orlando Hernández y gracias a los cuidados y patrocinios de este, que Díaz logró probar hasta el empacho las mieles del poder. Entre 2010 y 2014, cuando su amigo y jefe, Juan Orlando Hernández, asumió la presidencia del Congreso Nacional, Eval Díaz se convirtió en gerente legislativo, una posición ideada para asesorar a las diferentes comisiones que de forma obligada se crean en ese poder del Estado. Fue durante ese cargo que logró impulsar diferentes leyes, como la que da vida a las zonas de empleo y desarrollo económico, además de la Ley de Empleo por Hora y la Ley Marco de Protección Social, todas estas polémicas y altamente cuestionadas. De 2014 a 2017, fue secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y desde 2018 hasta mayo de 2021, se desempeñó como secretario de Estado en el despacho de la presidencia. Durante todo este tiempo vivió acobijado por el brazo protector de Hernández, que era presidente de la República y a quien defendía de forma casi religiosa ante la opinión pública. La confianza depositada sobre este hombre no se limitó a dos cargos en los últimos dos periodos presidenciales, ya que de forma simultánea fue presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad y el encargado especial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Además de ser miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, director de la Unidad de Transformación y Facilitación de Inversiones y Emprendimiento del Programa Honduras 2020, miembro de la Comisión de Evaluación para Propuestas de Inversión y miembro del Comité de Coordinación del Centro Cívico Gubernamental. Su historia de vida es una oda a la meritocracia. Un pobre ciudadano que vivió en la carencia. El segundo de 10 hermanos, hijo de una pareja de misioneros amorosos que le enseñaron a trabajar y ser quienes hoy. Cada viernes a mediodía, esperábamos ahí en el punto del carrizal a uno de mis hermanos, el número 5 que llegaba con dos botes de antena catamales. Dos de mis hermanos agarraban una ruta y yo tomaba la ruta de ir a vender ahí en la zona del barrio abajo, en Chile, toda esa zona desde los puntos de taxi. Ahí salíamos a vender nacatamales. En aquel tiempo nos quedaban cerca de 400, 500 lempiras. Un testimonio que predica cada que alguien le pregunta por su pasado, como intentando humanizar su actualidad y descomprimiendo la atención que su sola presencia genera. Aunque muchos lo duden, Eval es un hombre de fe. En esta entrevista a Diario La Prensa en octubre de 2015, la periodista Cargo le pregunta, ¿fue o es pastor? Él le contesta, Tengo una responsabilidad en la iglesia La Luz del Mundo. Me toca coordinar un grupo de 60 personas. Es una iglesia que cree en Cristo Jesús, en la resurrección de los muertos y que Jesucristo volverá. Es a esa misma organización religiosa que Tirsa Díaz, hermana del exministro de la presidencia, representa legalmente y a quien le entregó la administración de una frecuencia televisiva en años recientes. En esa misma entrevista se le consultó si era él el cerebro detrás de las decisiones que tomaba el presidente Hernández. Díaz contestó de manera prudente, No creo, categóricamente no. Soy de las personas que menos lo ve. Pero hay una ventaja, lo conozco y puedo anticipar lo que piensa. A veces pasan 15 días que no lo veo, pero si lo consulto por correo electrónico, los contesta a todos. Aunque la respuesta fue clara, después de la entrevista, muchos continuaron creyendo que el ministro era la verdadera mano que mecía la cuna. Años después dejó de ser el hombre respetado y temido para volverse en un meme político y objeto de interés para la justicia nacional. Hay una segunda parte, se la queremos compartir, pero será cuando regresemos de la pausa. ¿Qué por qué estoy feliz? ¿Qué por qué estamos contentos aquí en la producción? Bueno, porque usted ha tomado la mejor decisión este día, informarse con responsabilidad a través de la mejor señal, ENTV. Aquí está todo, por supuesto, en sintonía del mejor programa de la televisión nacional. Todos los programas en ENTV son buenos, pero este, oiga, tenemos mérito, gran programa hacemos y justamente lo hacemos para que usted se informe y lo disfrute. Y usted dice, quiero que hablen acerca de un tema en específico, ¿cómo les hago llegar ese mensaje? Bueno, hágalo llegar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, también en YouTube, como ENTV. Háganos el favor también de invitar a familiares y amigos en el extranjero para que vayan a estos espacios, al igual que usted, pasen bien informados de lo que ocurre en Honduras y el mundo. Y usted dice, quiero algo más íntimo, quiero hacerles llegar un mensaje serio. Bueno, hágalo llegar a través de nuestra cuenta en WhatsApp, también tenemos, así que aparece en pantalla, para que usted vaya, busque un lápiz, lo anote y pueda agregarnos ahí a su red de WhatsApp y nos envíe el mensaje que usted gusta. Y usted dice, oigan, este muchacho, yo quiero saludar a este muchacho. Bueno, usted me encuentra en Lester Torres HN, así me encuentra en Facebook, Lester Torres HN, contesto todos los mensajes, sientas en la libertad de saludar, sugerir mejoras y ahí vamos a conversar. Ahora sí, hacemos el repaso de todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando acerca de rumbo al exilio. ¿Por qué razón? Porque en los últimos meses se ha estado hablando de que al iniciar un nuevo gobierno, muchos de los miembros de gobiernos anteriores podrían salir de forma voluntaria del país con el objetivo de encontrar refugio en países amigos para poder evadir la justicia nacional. Y digo, aquí no estamos acusando a nadie, simplemente estamos trayendo a la mesa un tema que se está discutiendo en conversaciones, ya sea a puerta privada, a puerta cerrada, perdón, o sobre la mesa de manera pública en foros de televisión que ya lo hemos visto, se ha estado discutiendo. Justamente también estamos hablando acerca del retorno de hondureños que salieron en el gobierno anterior para poder guardar su vida o evitar ser encarcelados. Muchos de ellos están retornando al país porque, según dicen, han logrado acuerdos con el nuevo gobierno y se les ha prometido de que si nada deben, nada deben temer y por esa razón estarían regresando al país. También hablamos acerca de baldías, pero usted me dice, ¿tienen algo en contra de baldías? No, no tenemos nada en contra de baldías, pero es una de las preguntas que ha surgido mucho en los medios sociales sobre por qué razón ha abandonado el país y por eso hemos iniciado un recuento de sus actividades durante los últimos ocho años donde ha tenido un alto protagonismo en el gobierno, desde 2014 hasta 2022. Justamente en mayo de 2021 dejó de ser funcionario de manera oficial, pero algunas fuentes aseguran que hasta finales del mes de diciembre anterior estuvo muy presente en las actividades y decisiones que se tomaban desde casa presidencial. Ahora bien, ha salido en las primeras semanas del país, ha salido rumbo a México, asegura él, para poder gozar de algunas vacaciones. Ya le hablábamos también acerca de las sospechas levantadas, él ha dicho, no, 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 no me voy, no estoy huyendo, voy de vacaciones. Le presentábamos también la importancia que tuvo dentro del gobierno del señor Juan Orlando Hernández, el crecimiento que ha tenido desde 2002 hasta la fecha y también su vínculo con algunos grupos religiosos y también hablábamos acerca de su historia de vida, una historia de vida que algunos consideran una oda a la meritocracia. Pero hay segunda parte, todo lo que sube tiene que bajar, dice la ley de la gravedad. Vea usted la segunda parte de este reportaje. La efervescencia con la que creció su poder también fue la misma con la que su imagen comenzó a ver se involucraba en escándalos. Ha sido acusado de manera formal y no oficial por diferentes razones, desde actos de corrupción, abuso de poder, hasta hostigamiento sexual y privación injusta de la libertad. Hola, Hola, dígame. Fíjate que ya te despertaste. Sí, ¿qué pasó? Fíjate que me tienen secuestrado en Torremorazán. ¿Quién? Porque Mari estaba con otra muchacha aquí en el apartamento de Evaldías y estaban bebiendo y Mari me escribió que el viejo no la quería dejar salir del apartamento. Entonces me vine para acá, la saqué y Evald se me avalanchó y ahí empezamos a pelear y todo y se quebraron las cosas del apartamento. Tengo dos horas de estar aquí, el viejo no quiere bajar, me va la cara y aquí está la policía y no me quieren dejar salir. Ok, tiene que ir, tiene que ir, cheque, cheque, ok, dale, belleza. Casos que hasta hoy no habían madurado judicialmente, lo que le permitió durante mucho tiempo seguir con la cotidianidad de su vida. Tras los notorios trompiezos y el deterioro de su imagen pública, intentó sin éxito dar un revés a las encuestas que dejan ver su baja popularidad. Desde mostrarse más abierto y transparente con el pueblo como en este video, donde al puro estilo de los ricos y famosos de Hollywood, nos muestra parte de su día a día mientras contesta preguntas que desnudan una jornada laboral productiva y de provecho para todos los hondureños. ¿Quién tenía valdíos fuera de la Secretaría de Estado en los Cielos? Una persona que trata de hablar con los amigos, de leer, de reflexionar sobre lo que ha pasado. Las campañas de lavado de imagen también han buscado borrar ese supuesto vínculo con el crimen organizado. Como agosto de 2019, cuando los rumores de ser parte de una enredada historia de narcopolítica lo llevaron a publicar ese tuit donde daba un nuevo significado a las siglas que hasta ese momento eran utilizadas para definir a los conspiradores del narco en Honduras. Las respuestas y reacciones a ese mensaje son la confirmación de que su estrategia no funcionó. El tiempo pasó y para 2020 en plena pandemia por COVID-19, tras una desafortunada gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno al que él pertenecía, dijo estas palabras aumentando el descontento de la población contra él y su putrefacta forma de pensar. La gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia. No, que a mí se me murió un pariente, no, que a mí hubo 2.800 muertos, 3.000 muertos. La gente no va a votar por eso. La gente va a ir a votar cuánto tiene en la bolsa, si tiene o no tiene comida en la casa, si tiene o no tiene ingresos, si tiene o no tiene trabajo. Meses antes había promovido la llegada de hospitales móviles y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública en el país con la construcción de más de 90 nosocomios que permitirían lograr esa promesa, algo que nunca ocurrió. Fue esta fotografía en el aeropuerto Palmerola que elevó las alarmas y llevó a algunos a pedir alerta internacional contra el político, pues su salida del país se daba justamente el día que el Ministerio Público anunciaba una investigación por la compra de 200 casas contenedores por más de un millón doscientos millones de lempiras para los damnificados de las tormentas tropicales Eta y Ota proyecto a cargo de Valías. Díaz salió el paso en las redes sociales con un mensaje cordial. Estimados veo que pasan pendiente de mí claro está que tienen mucho tiempo libre pero para los que quieren saber me di unas vacaciones después de una ardua campaña y de estar con nuestra militancia les recomiendo dejen el odio es malo para el corazón un abrazo cerró su tweet con una promesa que sonaba amenaza como el Terminator que es Ilby Pack pese a estar de vacaciones su presencia en medios de comunicaciones nacionales sigue siendo tan frecuente como cuando era ministro de la presidencia como intentando decir el que nada debe nada teme y prometiendo que si la ley lo llama él no se rehusará a atenderla usted que cree estas son vacaciones o el inicio de un exilio voluntario en busca de impunidad I'll be back oiganme eso es una amenaza dicen algunos eso lo que significa es que voy a regresar así terminaba en una frase muy famosa de una película Terminator entonces la gente se enloqueció cuando dijo esto porque muchos dijeron esto no es promesa esto es amenaza y dice que va a volver bueno le aseguro que nosotros no tenemos nada en contra de Valdías únicamente queríamos hacer el recuento de su historia política desde 2002 a la fecha la importancia que ha tenido dentro del último gobierno que ha durado ocho años y en el que ha participado de manera activa no solo ocupando dos roles titulares sino también participando de otras comisiones en las que la segura ha hecho parte sin tener un sueldo fijo únicamente lo ha hecho a donore como quien dice para que me den las gracias y porque se lo debo al pueblo pero bueno él dice que va a regresar al país en los próximos días nosotros estamos dándole seguimiento al tema igual el espacio está abierto en caso de que él tenga la cortesía de poder atendernos o entregarnos una entrevista para poder aclarar y despejar dudas igual sabemos que su canal de comunicación oficial es Twitter y por esa razón hemos estado dando seguimiento y monitoreo a través de esa red social ahora bien que fue lo último que dijo a través de Twitter lo publicó el día de hoy luego del terrible terrible espectáculo que dieron algunos ahí lo ve se estaba informando el señor y estaba dándole seguimiento a un tema que todos creo yo que estamos pendientes muy temprano esta mañana la situación que estaba ocurriendo en el Congreso Nacional situación lamentable parece que no necesitaran oposición ellos solos hashtag se van que Dios bendiga a Honduras así lo decía y publicaba esta fotografía en la que se mostraba muy interesado de lo que estaba sucediendo que por cierto más adelante probablemente la próxima semana estemos hablando para ampliar de este tema interesante que ha ocurrido en el Congreso Nacional donde la oposición ha surgido oposición dentro de la oposición y vamos a ver que sucede vamos a recolectar más información para poder armar un programa bonito y que la próxima semana se tenga más insumos y pueda tomar decisiones y generar conclusiones en torno a los insumos que nosotros le demos como los que hemos prestado en esta ocasión será que van a irse del país huyendo buscando impunidad o simplemente se están relajando un poco para poder descansar después de tantos años de trabajo continuo y fuerte en favor del pueblo hondureño usted toma la decisión a partir de todos los insumos que hemos compartido hasta aquí llegamos este viernes muchísimas gracias por habernos acompañado mi nombre Lester Torres tengan ustedes una bonita noche un feliz fin de semana bendiciones un feliz fin de semana un feliz fin de semana un feliz fin de semana